¡No! ¿Qué está haciendo? ¡Está rompiendo la ley! ¡No! ¿Pero qué hace, señor? ¿Pero qué está haciendo? ¡Le dije que se detuviera! ¡Alto, panas! ¡El memo me está trabando el juego! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Sí, lo sabes! ¡Sí, lo sabes, hermano! ¡Sí, lo sabes, hermano! Ni modo, gente. No quiso... No quiso... Respetar la ley. Tuvimos que detenerlo. ¡Oh! ¡Sí, lo sabes, hermano! ¡Sí, lo sabes! ¡FBI! ¡FBI! ¡Ah, ahí está la agencia en el... ¡FBI! ¡Oh! ¡Joder, man! Volvió pisos picados, Julio, también. Con la actualización. ¡Ah! ¡Ah, neta! ¡Simón! ¡Sí, güey! ¡Dando vueltas de campana encima del Optimus! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Ah, y también hay colaboración con Transformers, güey! ¡Ajá! Si le pega hasta Megatron, dice chatarra, tu abuela, güey! ¡Ah, pues mucha actualización de esa onda, no te hace! ¡Eh! Pues pesó... Actualización... Actualización proba, tú. Pesó como 5GB, güey. ¿Puedo jugar uno versus uno contra ti? ¡No, hombre! Ahorita no... Ahorita ya se acabaron las solicitudes para jugar uno versus uno, lo siento. Ya no te vengo manejando ese paquete, chavo. Se caducó ese paquete, ya. Se caducicó. Se caducicó. Es que quería decirlo acá, chilo, pero no me salió. Se caducó, se caducó ese paquete, ya expiró. Pero ya nos callamos de los chicos. Ya no está en la tienda. Ya no está en la tienda de AlborfeGames. Ya no pueden cambiar el uno versus uno, ni jugar con bots. Ya. Caducicó. ¡Mira, ve! Diccionario, timer. Ya se me olvidó esa cosa. Se cayó de la... Lo atropeó el caballo, loco. No. Lo atropeó a gente. Sí, maña. No. No. Ocho, no. Levanto. ¡Oy! ¡Y ocho! Atropealo. Ah, otra cosa. Porque... Le hacen chico de daño el carro, eh. Ten cuidado. Que te van a atropear. Le pegué 32 al que está ahí atrás. el memo tiene uno ya esta nada wey esta nada voy para allá wey viene uno por detrás al ver let's go baby no lo veo donde esta ah ya lo vi estoy jugando squads con los panas gente no me pidan unos versus uno que quieren que pongan el titulo jugando squads con los panas quieren que ponga todo eso al verraise rapido y ya el rapido le hubiera puesto el rapido a helicóptero por favor uff 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 que se le mueren todos los panas que se le mueren todos los panas ahí viene el punto wey en un minuto el vato esta hasta arriba uff que buena rapida el chucho bringas acabo de chinguermelo perdon acabo de matarlo perdon y el memo no suelta el carro ya se este vato nomas quiere andar en el puto carro y no quiere matar a nadie no no es el carro es la musica jajaja no maje memo como si no pudias escuchar musica eh wey pero es que cuando no te han sentido esa es que cuando tu escuchas musica si porque esa rola memo es chida wey es chida wey creo que es alesho caro amurate a la bestia asi va a manejar la vida real a la bestia jajaja tranquilo ah ya la he agarrado ya eh julio volteando pa todo lado vato pero no pa donde deberia a ver calma oh dude vengan 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 vamo 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 a mano rompa la lanzadera hey tiene una troca ahí venga ahi puse la lanzadera esta abajo el vato creo que no sabe que es espérate yo chate en cuidado donde esta la lanzadera no hay nada aquí a la bestia eh julio loco estan en el juego o estan mamando nomas se estaba disparando al vato le bajé 100 wey con el carro jajaja donde esta el vato no lo veo ah me mato a la bestia me atropella a julio 30 julio 30 donde esta el vato hay otro adentro memo deja de andar dando vueltas a la bestia ayúdanos aguanta le puedo llevar al vato le puedo llevar al vato le puedo llevar al vato ya mate a uno yo wey le atrego al vato le atrego al vato le atrego al vato donde anda el vato a ver vale que es el vato wey hay una torrentita a la vez mate un pinche gato ahí es un deriva creo no mames dale no mames y que hacen que no viene por mi la tormenta julio que estas haciendo loco esta dando vueltas de julio pa todo lado vato parece que es su primer dia jugando fortnite pensé que habias agarrado la tormenta de este vato la tormenta la la tarjeta de este men que vato este vato este vato esta dormido este compa esta dormido mi pana miguel jajajaja lo rodeo jajajaja muerto son de diferentes sims hay que aprovechar el bug aqui san oye donde esta la lanzadera eh julio loco anda bien dormido loco julio estas partidas son mas rapida estas son speed rush todas las partidas julio como te puedo como puedo saber yo eso si estoy arriba pero dispara joder quedan dos vatos wey no se si uno esta muerto y nomas queda ese vivo si 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 nomas queda uno vivo quedan dos no el otro esta tumbado la presion pana para que se muera el otro este wey se va a ir a la tormenta aqui esta dale ahi esta muertos bueno un gusto hacer esta partida por ustedes compañeros como no llegaste su mame llegue cuando las cosas estan tensas asi es has llegado las cosas tensas y he hecho otra vez una partida yo solo como debe ser porque estos vatos no paran de hacerle al mame solo nomas porque me mato en la tormenta y no vinian por mi si claro sin llorar pues se va se va se va ah cabron porque me dio 5 vatos loco que pedo muerto muerto ay no mames uy cabron ahi viene alguien wey porque nunca sabes el hipopetazo no se bato no se bato bueno si es vale El bato Van a revivir al bato No hay nada Creo que tumbé al otro Ah, aquí tengo uno conmigo Espérate Julio Oh shit, no destruí nada Hazte para acá, hazte para acá No lo veo Está arriba, se está curando, se está curando No me dejo subir No vi la rampa Está sin escudo igual que yo Ah, lo encerré Ay cabrón, hay alguien acá atrás Oh shit No sé, vato El bato está bien cambiado ahí, we Le voy a pegar, eh, Alba Sí, vamos, vamos Vamos, vamos La Rolly, ya con la que estoy matando ¿Cuál es? Muerto Una de a modas Sigue para adelante, sigue para adelante ¡Julio! Vete a esa car... Julio, loco, ¡apurate! Julio No mames, Julio Joder, tu pinchino Me bajo Corre, corre Julio Vete, 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 vete Agarra ese, señor Vientalo conmigo abajo, arriba Hasta arriba, hasta arriba Ya me di cuenta Ay, viene un puto helicóptero Un helicóptero, un helicóptero Un helicóptero, tenemos que salir de aquí No mames, me está haciendo el focus Morros, ayuda Muerto Muerto de esto, güey Ahí es, ese cubo Ahí va arriba Ahí está, cojito, volver Otra vez No traes bales stream en Nightpin esto Mato al chile que sí, loco Hay uno aquí abajo Está abajo Lo voy a registrar, pero no trae bales No trae bales, güey ¿Quién no trae bales? No trae bales, güey Headshot, yochua Le di headshot Le di headshot Le di headshot Simón, Simón, Simón Lo que sea, hombre Ya se lo di Dale, yochua, dale Está yendo, no tengo bales Sí Estoy aquí, bro La chingada Let's go Hay otro vato, ¿cuántos son? Diez o qué? No más uno No sé Voy a curar, Julio Voy a curar, Julio Ay, nunca le puedo recopetar A la chingada A ver, ven, ven No mames, ¿por qué? Aquí están los vatos Tengo saltadera, eh Vamos a la chingada Oh, shit Oh, shit, man Destruí ahí, loco Ahí está No mames No mames No mames Ve la estructura que se cargan, loco Y ya no tengo Ni pedo, ni pedo Dale pa' la montaña Rápido, rápido La bestia, bien rápido y furiosa, la verga No mames, no puedo Furious 9 Furious 9 ¿Cómo son? 105 al rojo Ánimo Y 80, bueno Me voy a acercar al punto rápido Vamos protegidos en carro Párense ustedes Ya, 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 ya La camioneta, tiene fuel, tiene fuel Sí Dale, dale, y ocho Bájate ¿Qué? ¿Qué? Porque es un Kiro Asile La cosa esta Ah, se subió el otro team aquí, vato Quiere agarrar el drogo esto y voy a la derecha Puede ser la rata, vato Ay Espérate, espérate, se murió uno del otro team, vato Entonces estamos parejos Están abajo, vio Van por el loot de ese Ya van a dar por el loot No, mijudas, que no le di Espérate, espérate Cuarenta y nueve Cuarenta y nueve Cuarenta y nueve Estoy mal, me voy a subir Headshot a ese, tumbado, Chris El que esta aquí Quita de los mats El punto, el punto, comence en el punto Tengo tres altavira, loco ¿Cuánto tiene en estos, cabrón? Se fue volando, vato Neta No doy yo Ah Pero ahí estaba Trae la pinche lapa Quedan dos vatos nomás Noventa, le quite Buenas, lo maté Buenísima Falta uno, ¿dónde está? Ahí metido No, ahí no estaba Todavía no hay más Se habrá ido por abajo Doscientos pesos, ¿o qué? Abajo, abajo Ratilla, ratilla Hola, Albert Podría ser tan amable De entrar a una camioneta Y sintoniza la canción De one Ahí está Río Río Let's go Que no, caraculo Código 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 Gracias por ver el video.